Hola gente, aquí Grumet Boy con una guía. Esta vez vengo a hablaros del Deka Sangre, no lo había tocado en mi vida y es bastante bueno. Ahora aquí os voy a pasar, lo he hecho un poco diferente esta vez, os voy a pasar aquí una introducción y veréis los pasos que voy a seguir para explicaroslo todo. Espero que os guste. Bueno, aquí tenemos la introducción, que más que una introducción, es un index en el que digo lo que voy a decir, lo que voy a hacer y de todo. Como veis, primero comentaré sobre el Deka y sus estadísticas mínimas y todo eso. Después las profesiones que recomiendo y las joyas. Después los glifos, después la rotación, después consejos contra ciertas clases que nunca viene mal y comentario final y despedida. Simplemente eso. Bueno, ¿qué os puedo comentar sobre el Deka Sangre? Sinceramente, a los Telas les hacemos muchísimo daño por el tema que tenemos mucho daño. Como veis aquí, tenemos bastante daño y eso que no llevo buffos ni llevo nada. Y llevo el Set Furioso menos alguna pieza incansable que tengo por ahí dando tumbos. Después, el índice de golpe, 160 y crítico, 26 como mínimo. Yo creo que 33%, 34 ya sacaríamos un montón de críticos. Ahí creo que ya no valdría la pena subirlo más. Pero mínimo 26, eso está claro. Y llegar a 1050 de temple. Bueno, ahora pasemos a joyas y profesiones. ¿Qué profesiones os recomiendo? Bueno, yo como siempre os recomiendo herrería y joyería. Herrería por el tema de la runa en los brazales y la runa en los guantes. Que nos permite poner una joya en cada sitio. Después joyero para poder cogeros las joyas estas buenas. Yo personalmente pondría fuerza porque con nuestras habilidades que explicaré más adelante nos curamos y aumentamos nuestra vida un montón. Y no vale la pena ponernos más vida. Pero bueno, si os queréis poner más vida, ponéosla a vuestra elección. Ahora, las rojas han de ser de fuerza. Y después azules, yo respetaría dos huecos azules para que la meta funcione. Que yo recomiendo la de 21 índice de crítico y 3% de daño crítico aumentado. Esta meta es bastante buena. Como he dicho, rojas fuerza. Azules respetaría dos que pondría fuerza y aguante. O aguante simplemente. Y después si a los otros azules queréis poner fuerza, adelante. Yo sinceramente las pondría. Después las amarillas, pues yo recomiendo un 26% de crítico como mínimo. Para el DKA, sinceramente. Cuando llegas a 26%, pues ahí ya, entre avalorios y equipo y de todo, se puede llegar a 28% perfectamente. Pero bueno, yo recomiendo eso, 26%. Y si no llegamos, ponemos en las amarillas 20 de índice de crítico. Y si llegamos, recomiendo fuerza y crítico. Eso viene genial. Después los encantamientos. En la cabeza, 50% de ataque, 20% de crítico. Hombrelas, 40% de poder de ataque y 15% de crítico. Capa 22, agilidad. Pecho, 20% de índice de temple. Si no llegamos a tener 1050. Que ahí, a partir de ahí, el temple ya está perfecto para nosotros. Después la muñequera, 50% poder de ataque. Después aquí, la hacha. Pues yo sinceramente, aprovechando que somos DKA, nos venimos al libro de hechizos, general, forja de runas. Y aquí buscamos cruzado caído. Nos da una probabilidad de sanarnos el 3% de nuestra salud y aumentar un 15% nuestra fuerza. Es buenísimo. Después tenemos guantes, 44 poder de ataque. En la faja, ponemos la hebilla, que nos la podemos hacer. Nosotros con la herrería. Después aquí, aguante y agilidad. O poder de ataque y índice de crítico. Lo que prefiráis. Y botas, 32 poder de ataque. Ahora, os voy a enseñar los glifos. Bueno, yo los glifos que recomiendo son estos. Las... Los talentos los pondré al final de la guía como siempre, por si acaso no lo he dicho. Glifo de muerte oscura. Que esto lo que hace es aumentar nuestro daño y sanación de espiral de la muerte un 15%. Los menores no vale la pena que los diga porque viene a ser el cuerno de invierno que aumente un minuto, no sé, su duración. Y los demás no tienen importancia, sinceramente. Después, glifo de golpe letal. Esto lo que hace es que por cada punto de poder runico que tengamos acumulado, aumenta un 1% el daño que infligimos con golpe letal. Hasta un máximo de un 25 puntos. Es bastante bueno. Y después el glifo de transfusión de runa, para que nos curemos más. Ahora pasemos a la rotación. Bueno, aquí estamos con la rotación. Y ahora os voy a decir la rotación que yo utilizo. Hay otra y también os la diré. Las presencias, pues bueno, como tenemos presencia de sangre mejorada, vamos a dar muy duro. Yo la recomiendo, esa que tenga preferencia. Ahora, si vemos que nos pegan mucho, presencia de escarcha. Y si vamos contra telas y vemos que no les tocamos, nos ponemos presencia profana. Empecemos con la rotación. Empezaríamos toque helado, golpe de peste, golpe en el corazón, golpe letal y otra vez golpe en el corazón. Después tiramos las espirales de muerte que tengamos y volvemos a empezar. Para hacer más daño, tiramos histeria. Aumenta nuestro daño un 20%. Podemos pensar que son las alas del paladín, hazte cuenta. Pero nos quita un 1% de nuestra vida cada segundo. Así que es muy importante utilizar golpe letal. Si nos vemos muy apurados, usamos sangre vampírica que hace que aumente nuestra vida total y nos curamos un 35% más durante 10 segundos. Después tenemos transfusión de runa que nos cura también bastante y arma de runa danzante. Que esta arma lo que hace es golpear igual que nosotros con nuestras habilidades. Si nosotros damos un golpe de 2000, el arma dará un golpe de 1000. Así que es un DPS bastante importante. Después marca de sangre que como veis tiene 20 acumulaciones y cada vez que nos golpean se reduce una. Esto se lo pueden quitar como una enfermedad normal y corriente. Así que mucho cuidado a quien se la tiramos. Cada vez que nos golpeen recuperaremos un 4% de nuestra salud. Así que es muy útil. Y si nos vemos apurados, sacamos el necrófalo y utilizamos pacto de muerte. Y el cuerno de invierno siempre activo. Y después si vemos que vamos contra gente así que huye, pues simplemente en vez de darle a toque helado, utilizamos cadenas. Cadenas de hielo, pestilencia, golpe en el corazón, golpe letal, golpe en el corazón y espiral de la muerte. Y ya está. Cuando lo vemos oportuno lanzamos estrangular. Cuando queremos defendernos, caparazón antimagia. Y también podemos activar entereza ligera de hielo. Eso viene a ser la rotación. Ahora pasemos a consejos contra ciertas clases. Bueno, consejos contra ciertas clases. Pues ahora os explicaré brevemente paladín y pícaro. Pícaro, presencia de escarcha. Para aguantar. Después ya cuando se le acaben las evasiones. Y de todo, ahí ya nos ponemos la sangre y empezamos a meterle duro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, el pícaro nos va a aturdir lo máximo que pueda, porque somos placas y le va a costar bajarnos. Pero aún así nos puede bajar. Hemos de tirar con mucho cuidado marca de sangre. Hemos de tener mucho cuidado de que no tenga la capa... Una habilidad que tiene, no recuerdo cómo se llama. Se llama capa no sé qué. Que se quita todas las enfermedades. Con esto nos van a joder la marca. Así que mucho cuidado. Intentamos hacer que utilicen esfumarse, porque seguro que han utilizado la capa, porque echamos enfermedades. Y bueno, recomiendo utilizar muerte y descomposición para hacerles algo de daño. Y básicamente es aguantar al pícaro hasta que se le acaben las evasiones. Simplemente eso. Después del paladín no os preocupéis si os gana, porque es la clase que más fácil lo tiene para matarnos. Porque cuando echa las alas hace muchísimo daño, hay muchísimo crítico en medio y nos van a arrepentar. Pronto subiré un duelo en el que lo explicaré mejor. Que esta guía creo que ya dura demasiado. Y bueno, hoy lo he hecho algo cambiado. Espero que os haya gustado el cambio. Si no, pues me dais un comentario o un dislike. Pero por favor decidme por qué. Así lo puedo solucionar ahí en la próxima. Bueno, un placer hacer guías para vosotros. Venga, hasta pronto.